Lo inventaste, lo sabés Yo así despacio también lo hago, loco, no hay problema No pretendían... No pretendían que les muestras fiel el recorrido, no? No, no, no ¡Esa! Vamos todos los días, eh? Tiene la puerta abierta Tiene la puerta abierta Ya sé que... Ahí la puerta abierta La puerta, lean! ¡No! 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 ¡No!